¡Hola! Muy buenas amigos y amigas del canal. Bueno, hoy estamos en el aviario de Edu, de mi que la cosa este año, la verdad que va muy bien. Vamos a ver los que tenemos aquí abajo. Aquí tenemos los verdes, los brunos, los grises. Vamos a pasarnos de la voladera esta a la planta abajo. Fijaros, aquí tenemos los amarillos, los fios, los blancos. Fijaros qué bonito. ¿Cuántos llevamos ya, Edu? Pues aquí puede haber unos casi 20 y 30, más nada de los que tenemos que sacar esta semana. Vamos a ver. Ahí hay uno normal amarillo de Paula, de la parejita de ella. Estos son los destitados, por aquí. Están los que hemos destitado ahora mismo. Están aquí, con su pasta de cría, con su brócoli. Bonita esa, ¿eh? Mira, mira, mira cómo bonita, la está pillando bien. Mira, mira el amarillo. Amarillo está preciosa, ¿eh? Y bueno, continuamos por aquí. Aquí tenemos... Tres pollitos. Otra con tres pollitos. Amarillo también. Está con un bruno y me parece que han salido brunos limpios son. Bruno, ¿no? Pues han salido tres brunos. Aquí tenemos... La parejita de Paula. La parejita de mi sobrina. Esta es buenísima, es una pareja divina. Todo lo que le eche lo cría. Y además en pareja, no solos, como solemos hacer. Y aquí tiene dos crías. Es la primera vez que tiene dos, siempre tiene cuatro. Sí, siempre tiene cuatro o cinco. Por aquí tenemos una pareja de los mosaicos. ¿Os acordáis? No sé si os acordáis de esta pájara que es un bicho le pico el ojo y... Los que van a sacrificar nosotros la tenemos aquí. Y bueno, pues ahí está con su pareja. Por aquí seguimos. Los machos descansándonos. Sí. Estos son los padres que han hecho. Amarillo. Este de aquí. Bajamos por aquí. Y creo que esa... Tiene cuatro. Tres blancos y un amarillo. Tres blancos y un amarillo. Esta es la madre de Andrés de Comer. Le hemos cortado el punto. Ese es precioso. Me encanta esa blanca. O sea, tiene uno blanco y dos amarillos. Otra con uno blanco y dos amarillos. Bajamos por aquí. Tenemos esta pajarita. La marfil, que tiene dos criitas de otra. Que está con dos verdes. Un verde y un bruno. Un verde y un bruno. Aquí tenemos esta parajita. Ya que ya le hemos detectado las crías. Y tiene huevo ya. Tiene dos. Va por el segundo huevo. Va por aquí. Ya está aquí ladrando. Esta es la de Raúl, que le traemos nueve de Raúl este año. Esta es la de este año nuevo de un compañero también criador de racita española. Es muy, muy bueno. Nuestro amigo Raúl. Y esta tiene... Tiene dos. Dos criitas. Bueno, pasamos a este módulo de aquí. Por arriba. Dos verdes que han tenido. Ah, bueno. Estos son los machitos. Este es el opal. Este es el opal blanco del experimento que os estuve hablando del vídeo anterior. ¿Vale? De Óscar. De nuestro compañero del aviario Pincho, de Óscar. Y a probaros. Los que no habéis visto el vídeo anterior, pues lo que vamos a sacar es racita española, pero con los colores de los pal blancos. ¿Vale? Eso aproximadamente en cinco años, pues lo lograremos. Aquí tenemos otro blanco. Un machito racita blanco. Ahora enseñaremos el embrito y la izquierda que teníamos. A ver si se queda quieto. Bajamos por aquí. Aquí tenemos... Bueno, que no se puede ver bien. Tres huevos, chico oscuro, que también le voy a desetar a los pajaritos. Aquí tenemos dos trepas de setar, que vamos a desetar ahora. Le pondremos un gotito de pulmosal. Y a la jaula primero, un poco más grande para ellos tres y después ya pasarán a la golavera, Lázaro ya sabes aquí ven mirando a ver que te gusta que te vamos a mandar para allá para Córdoba, aunque fíjate en el vídeo, que eso ya está hablado, aquí tenemos a los padres, verde y los tres grises, está empezando a hacer nido, esta es la madre de las tres que hemos visto antes, pasamos por aquí, la bruna, esta brunita, tiene cuatro brunos, cuatro crías, son chiquitillas, vamos para que las veáis, fijaros que chulada, otros cuatro, pero el buche como está de lleno vamos, bueno, para adentro con cuidadito, y aquí, por aquí nos falta esta, esta es la que hemos mirado antes, que le hemos detectado los tres machitos, que ha sacado los verdes y un bruno, los verdes y un bruno ha sacado, bajamos por aquí, el experimento opal, este experimento opal, bueno, que la hembra, vamos a ver, vamos a ver, si somos capaces de, ah bueno, esta tenía ya, esta ha nacido, tenía que haber nacido hoy, el opal de Oscar, y por lo visto ha nacido uno, uno no, de momento, mira, bueno, pues este es el experimento que os comentaba, vale, era, la idea es eso, de sacar una gama nueva de color, de opal blanco, pero en racita española, pues esta es la primera cría que ha nacido, ahora mismo está un 50% racita, un 50% opal blanco, y de ahí vamos mezclando con racita, con racita, con racita, hasta llegar a la cara, que sea racita española, puro, y ya vamos buscando el tamañito, os quiero que veáis la hembra, esta hembra gris, que está abajo, no sé si la veis, la acabamos de echar el nido, no sé si la veis bien, sobre todo para que veáis el tamaño, bueno, pues a ver cómo va el experimento, ya iremos contando, por aquí, otra pareja, la cogita, esta, este es el macho, y la hembra que está allí, que también tenía la patita rota, también la iban a, también la iban a sacrificar, y nosotros pues la tenemos aquí, incluso hemos criado con ella, veis que la pata, la tiene rota, no sé si la observáis bien, la puedo pillar, pero, con nada también, que no hay que sacrificar los animales, hay que cuidarlos, que no puedes criar con ellos, pues nada, pues una voladera ahí, que disfruten, que sigan vivos, por aquí, cuatro oscuros, otros cuatro huevos oscuros, de una bruna preciosa, de una bruna, chiquitita, chiquitita de tamaño, muy buena, por aquí tenemos, otra verde con tres crías, chiquitita también, no sé si la podéis ver, la veis, y listo no, ya por aquí, la amarillita de tu suegro, creo que la tengo aquí, más mi, más que qué, la amarilla esta, de Pepe, de mi suegro, bueno, que eso tiene, es increíble, pero tiene que poner siete crías, porque tenía los siete huevos oscuros, que nunca me ha pasado, siete, y los siete huevos pisados, que de hecho, yo creo que han tenido que nacer, que nacen, ah, guau, te voy a ayudar, porque es que esto nunca me ha pasado a mí, siete, y los siete han nacido, creo, eh, yo creo que han nacido esto, hasta hay que, habrá que ayudarle y, mira, 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 acaba de nacer uno, mira, 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 me falta uno por nacer, ah, bueno, me falta uno por nacer, mira, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, y un huevo que está ahí, y uno chiquitito que tiene que estar por ahí abajo, y un huevo más que hay, fijaros, siete, siete huevos, siete pisados, aquí todavía este no ha nacido, no sé si se nacerá ahora o no, pero vamos, que ya con, con lo que hay, con cinco, con seis, ya te puede dar un cántaro de dientes, a esta habrá que ayudarle, o incluso pasarle alguna de las crías a, a otra hembra, porque siete ella sola no, va a estar la cosa muy complicada, sobre todo cuando ya empiecen a, a crecer y eso, pues mirad, nos vamos, vamos a acabar el vídeo con una sorpresita, aquí tenéis, estas crías, ya sabéis, a los que os gusten los canarios de racita española, aquí este año, la verdad es que tenemos buen material, y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros, un like, y compartir, pues nada, un saludo, y nos vemos en el siguiente.